Cuba Información Bueno, en días recientes se han estado celebrando en Rusia pues, bueno, una festividad sin parangón diría yo por los 70 años de la victoria sobre el fascismo y también en estas fechas se conmemoran también los 40 años de la victoria vietnamita en la guerra contra Estados Unidos Así que, bueno, voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de este tema Había, bueno, hay un artículo muy bueno de nuestro compañero Iroel Sánchez en su blog La Pupila Insomni y en Cuba Ahora en el cual, bueno, dice como la victoria del pueblo vietnamita sobre las tropas de Estados Unidos hay que recordar 3 millones de víctimas por parte vietnamita y 58.000 soldados norteamericanos muertos en este conflicto También menciona, bueno, pues la victoria reciente después de 55 años de guerra económica de Estados Unidos frente a Cuba hay que decir, Cuba ha obtenido una victoria histórica pero que, en este caso, y un poco a la contra de lo que se suele decir la historia no la escriben los vencedores, sino más bien los perdedores pero que tienen poder en este caso la escriben realmente los poderosos y la guerra de Vietnam, el desastre de Vietnam, el drama histórico de Vietnam y el genocidio de Vietnam, bueno, nos llega en sus pinceladas más o menos manipuladas, más o menos críticas nos llega desde Estados Unidos desde las producciones de documentales, de películas de Estados Unidos algunos muy buenos, hay que decirlos, excelentes pero en los que se les da muy poco protagonismo a las verdaderas víctimas cuantitativas y cualitativas de aquel conflicto del pueblo vietnamita En el caso de Cuba, tampoco hay una capacidad por parte de Cuba de producir esos productos made in Hollywood que pudieran conmemorar y hacer la historia cinematográfica de lo que ha sido la historia de la resistencia cubana durante todos estos años sin embargo, bueno, pues, y pasando al otro escenario al de la guerra contra los nazis resulta que vemos películas tan buenas tan excelentes como como, bueno, salvar al soldado Ryan The Monument Man y otra serie de películas a través de las cuales los pueblos de Europa y los pueblos del mundo interpretan y aprenden que a los nazis no les ganaron los soviéticos sino que fueron los norteamericanos en Normandía eso es lo que se le queda a la gente del mundo o por lo menos de la mayor parte del mundo y sin embargo quienes pusieron los 27 millones de muertos fueron los pueblos soviéticos con su gran guerra patria con la conducción bueno, hay que decirlo de Stalin y de la y del Partido Comunista de la Unión Soviética y el esfuerzo gigantesco de todo de todo un pueblo o de muchos pueblos que realmente bueno, vencieron al nazismo y le hicieron capitular y desgraciadamente ahora en Moscú en la conmemoración de los 70 años de esa victoria no ha habido ningún dirigente occidental solamente estaba Raúl Castro estaba Nicolás Maduro estaba el presidente de Bielorrusia de China por supuesto estaba Putin y es verdaderamente triste que la historia se prostituya y se desvirtúe de esta manera Sí, yo creo que una de las cosas más importantes de destacar de cualquiera de los dos actos conmemorativos ya sea el de Moscú o el de Vietnam es justamente una victoria contra el olvido sobre todo en un tiempo en el que vivimos en un mundo en el que la historia parece que tiene que ser un discurso hegemónico y que se ha de seguir a rajatabla en este mismo sentido parece que la historia se ha escrito con un solo bolígrafo y es justamente ese el de los poderosos en el caso del triunfo de la Unión Soviética sobre el nazismo una de las cosas que se ve si miramos las películas es justamente que fue Estados Unidos como muchos los aliados alguna cosa algún otro país más que se incluye y ya está incluso cuando se destacan algunos logros que son es que es imposible no mencionarlos como la batalla de Stalingrado pues una de las cosas que se suele decir siempre es que los alemanes perdieron por el frío y esas cosas nos suenan a todos y desmereciendo un poco toda la labor no solo de un ejército sino de todo un pueblo que había detrás comprometido con algo que no solamente era para ellos sino que era para el resto de Europa esto es una de las cosas que se tuvo presente en este acto de conmemoración y además también una de las cosas que mencionó Putin que justamente ahora se estaba yendo un periodo de que había nuevos intentos unipolares de socavar esa estabilidad que tanto costó conseguir y bueno estabilidad que en realidad pues había sigue existiendo un conflicto subyacente muy potente pero justamente esa estabilidad se ha visto socavada por muchísimos intentos como los que estamos viendo en Ucrania o como incluso si nos vamos al otro lado del charco los que se intentaron dar en Venezuela entonces ese trato de provocar conflictividad cuando no hay ningún tipo de seguimiento directo a los preceptos que Estados Unidos impone creo que es una de las cosas más destacables que ha comentado Putin en esta conmemoración donde justamente pues ningún líder de ese bando aliado pues se dignó a estar allí quizás porque en el desfile la bandera que estaba era la rusa y la unión soviética entonces yo creo que esa es una de las cosas que bueno también muestra cuál era el enganche que tenía en el bloque aliado por otra parte yéndonos al caso de Vietnam que también es una lucha en contra del olvido las películas estadounidenses también parece que los vencedores son ellos cuando las ves y lamentablemente bueno hay un documental que vi hace bastante tiempo ya que le preguntaba a la gente de Estados Unidos quién había ganado la guerra y la gente de la calle respondía que habían sido ellos y así tal cual es decir el nivel de historia que se da en el país también es bastante triste y ese triunfo contra el olvido que creo que es una de las cosas que hay que destacar es el de recordar los relatos de las personas que lo vivieron las familias que estuvieron viviendo durante muchísimos años en túneles para tratar de vencer a ese enemigo que venía por aviones y que aún así lo consiguieron yo creo que eso es inolvidable y es una fuente de dignidad que todo el resto del mundo debería de reconocer no solo Vietnam yo quisiera retomar el ejemplo del artículo de Iroel que mencionaste y cuando él decía que ya no se menciona a los ganadores los que han ganado la guerra sino a los poderosos y efectivamente el año pasado fue que hablaron sobre la intervención de bueno de Estados Unidos en la guerra que fue casi al final y eso me lo ha enseñado mi profesor de historia ya cuando era adolescente que él decía que Estados Unidos siempre interviene en la guerra cuando ya están ganadas ya cuando están ganadas es cuando interviene Estados Unidos efectivamente cuando estaban celebrándolo de Normandía que el mismo Hollande invitó a varios jefes de Estado incluso africanos que estuvieron ahí y la prensa occidental ha criticado que Barack Obama no estuviera ahí que fue Kerry no sé no sé y él estaba de visita bueno lo han criticado que desde Estados Unidos no le han dado la importancia que debía bueno y lo que yo quería mencionar eso mismo de lo poderoso incluso entre los ganadores son los poderosos que siempre quieren sacar la cabeza para decir nosotros hicimos eso y yo hablé de la invitación de Hollande hacia los africanos que han sido olvidados en toda esa guerra porque en los años en esos años de la guerra todavía muchos de los países africanos no tenían su independencia que dependía siempre de Francia Francia era la colonia entonces Francia fue a acoger a los a esos africanos para combatir pero después de la guerra después de la victoria a esa gente lo olvidaron incluso socialmente que no le mencionaba o lo mencionaba y diciendo que en francés se dice le tirage quiere decir soldados que no tiran donde tienen que tirar sino como sea otra parte quiere decir no le daban la importancia de lo que de la que tuvieron en la guerra durante mucho tiempo hasta que llegó alguna manifestación en contra de eso y entonces dijeron bueno vamos a llamarlo a su familia a los que han muerto a su familia a pagarle aunque sea algo como lo seguían cobrando los soldados franceses y entonces pero ese algo que decían era verdaderamente algo es como una ínfima parte de lo que los franceses cobraban entonces todavía estaba también ese reconocimiento económico que es bajísimo y mucha de esa gente que son viejos que incluso que no sabían efectivamente que no sabían nada de la guerra pero han ido ahí para decir mira Francia lo necesita y es su país ya estoy diciendo era antes de la independencia es su país tiene que ir a combatir para Francia porque ha salido del calor y lo llevan dentro del frío que mencionaste que que han dicho la alemana que fue por el frío entonces una persona que sale del calor y lo llevan aquí a Europa entonces que va a decir esa persona bueno es para decir que incluso con la victoria siempre entre lo que han ganado también están los poderosos que quieren sacar su cara para decir que nosotros fuimos lo que hemos ganado en el canal de historia que tenemos aquí en la televisión da la casualidad que cada vez que lo pones están hablando de la segunda guerra mundial o sea hay un interés muy marcado en contarnos la historia de la segunda guerra mundial desde sus ópticas y hay una serie de tesis que constantemente la están diciendo están diciendo la tesis por ejemplo de que Stalin y Hitler eran íntimos amigos que prácticamente era lo mismo el uno que el otro que prácticamente daba igual que triunfara uno que triunfara el otro que era al final igual de mal que no quedó más remedio que lanzar la bomba atómica en Japón bueno o sea justificando constantemente sus actuaciones justificando la necesidad de esa guerra extraña que hubo en el norte de África por el ejército norteamericano justificando hablando del apoyo que le dieron los norteamericanos a los soviéticos bueno en fin o sea todo esto pero es que es algo tan complejo de ocultar o sea la segunda guerra mundial es algo tan difícil de contar desde esa perspectiva porque hay una serie de hilos que se quedan sueltos y uno de esos hilos que se quedan sueltos por ejemplo es la actuación de los republicanos españoles que al finalizar la guerra civil española se fueron a liberar París y cuando estos señores liberaron París los republicanos españoles se quedaron esperando que todas estas tropas inglesas norteamericanas vinieran a España a acabar con el fascismo español de Francisco Franco y se quedaron esperando incluso ellos se fueron a avanzadilla y se quedaron en los montes ahí esperando a que los antifascistas pues acabaran con el fascismo en España y bueno ya todos sabemos lo que pasó que al final ellos no mostraron ningún interés en sacar a Franco del poder en España y esto habla muy a las claras de cuál es el verdadero interés de estas personas que se hacían llamar antifascistas pero sin embargo el fascismo español no les molestó en lo más mínimo esto por un ejemplo y bueno y en el caso de la guerra vietnamita pues hay que decir que podemos escuchar a los propios agentes de la CIA norteamericanos decir hoy con toda tranquilidad que aquello fue un invento o sea lo de la guerra que ellos mismos inventaron un pretexto que dijeron que los vietnamitas le habían disparado a un barco de guerra norteamericano y que el capitán del barco llamó por teléfono a los Estados Unidos y dijo oye he oído que a mi barco le han disparado y si mi barco no le ha disparado nadie entonces le dije no usted cállese la boca que usted no tiene que decir nada aquí o sea hasta ese punto también la responsabilidad de no solamente del gobierno de Estados Unidos sino también de algunas grandes multinacionales implicadas en el gran negocio del genocidio del pueblo vietnamita es el caso de Monsanto esa compañía que ahora se dedica al negocio bueno entre otras muchas cosas de los transgénicos de la venta de semillas modificadas para realmente crear una dependencia artificial en miles millones de agricultores en el mundo y para hacer mucho más difícil eso que se llama la soberanía alimentaria incluso la seguridad alimentaria y Monsanto hay que decir que fue la empresa no fue la única pero fue la principal empresa que vendió a las tropas de Estados Unidos el agente naranja con el que los aviones los B-52 bueno lanzaban aquel aquel producto químico sobre tanto sobre las poblaciones como fundamentalmente sobre las tierras de cultivo ese agente o ese producto químico que luego se filtraba y que contaminaba absolutamente el agua la tierra etcétera y que bueno hoy en día hay todavía centenares de miles de personas millones de personas hay que decir con secuelas por todo esto y no solamente en Vietnam sino también descendientes de los propios soldados como tú comentabas soldados de los marines que estuvieron allá y que también se contaminaron con el agente naranja pero fundamentalmente fue el pueblo vietnamita el que hoy bueno pues tiene sus asociaciones se ha agrupado para hacer sus denuncias contra el gobierno de Estados Unidos pero hasta la fecha de hoy no han tenido ningún éxito realmente son ya digo millones de personas que han tenido que sufrir enfermedades cáncer muchas personas muertas por esto etcétera etcétera y bueno esperemos que algún día se haga un mínimo de justicia con esto que verdaderamente bueno hay que decirlo ha sido un genocidio ¿no? ¿no?